hola junas y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal DarkChicken8 y a este capítulo 35 de WIILARM, si tío si WIILARM, BIEN, WOOOOO, bueno nos quedamos aquí si recordáis dentro de la fortaleza de los malos, malotes, de los demonios y bueno nos quedamos aquí así que vamos a seguir para adelante, imagino que si las luces me dan estoy jodido verdad y para la derecha, voy a un cofre, frutánimo, esto me viene bien, esto es para resucitar a la gente me refiero a un pelo de la mierda de luz esta, si cojo para la izquierda, espérate esto es un poco laberíntico en vez de todo saber por dónde está el camino que tengo que seguir madre mía, me ha pasado las luces como un mago, hostia, para un cofre, en serio otro frutánimo, bueno mientras me den frutánimo, me encanta la vida que son para resucitar si te matan al personaje, así que no es fío de las luces estas, tiene pinta que si me pilla una luz de esta, habrá pelea no sé si empezará de nuevo, se lo voy a decir bueno, no vamos a salir de dudas, es una pelea, no me imaginaba, con la velocidad tres tíos de estos chumbos, vale, más rápido sería un protresor y me deja al principio otra vez, vale, pues ya, entonces no hay enemigos mientras me pillen eso es bueno, yo salí por aquí abajo, me gustaría saber que hay por aquí abajo antes de seguir para la derecha ahí más camino abajo, tío hay una puerta con dos cofres, vale, o sea que por aquí tampoco es mega palla, guantelete, esto le vendrá bien a alguno de esta gente a este señor, ¿verdad? míralo o guantelete para él es obvio vale, brrrr, uy dios se me ha pillado, mirad nooo, me pillo mierda quiero gastar los propulsores, tío, por lo menos ¡Muere! Vale, creo que el camino es por ahí, por donde me han pillado. Más que nada porque no hay otro. Mira, me dejan aquí, que bien, lo voy a guardar aquí. Por aquí arriba había otro camino para la derecha, este de aquí, de hecho hay dos caminos aquí. Hay un cofre, ah mira esto es para un cofre, vale, ya sabemos por donde es, entonces por aquí abajo por donde me han pillado, perfecto entonces, es por aquí chicos, voy a guardar aquí para si me pillan, ahora, ahora, no, no, uy dios, casi me pillé ahí, eh, vale, quieto para lado que tengo que ir a la izquierda, ahora, vale, antes de entrar voy a guardar, no me fío y a ver que hay, oh, esto es un boss, eh, dice, eh, cuánto tiempo sin vernos, Cecilia, el golem no se ataca, creí que, a lo mejor se ha olvidado, se ha olvidado, han pasado mil años, este es uno de los dos golems que se llevaron, si recordáis, pues este es uno de ellos, vamos al lío, a ver, productor, Jack, abre meteorítica, Cecilia, abrájale, la velocidad de ataque, con un mazo, patolítica y Cecilia, ¿qué hacemos?, ¿intentamos dormir o algo de eso?, ¿qué hacemos?, ¿intentamos no se duerme, eh, prometo, oh, ojo que él sí nos duerme, eh, y no puedo despertar a los personajes, poner ningún objeto para despertar personajes, recupera conciencia, enfermedad, silencio, parálisis, cargador, y no, no hay para despertar, eh, no hay para despertar a nuestra compañera, vale, hostia, estamos un poco hechos polvo, voy a hacerme una hoja cura ya, que se cure, eh, un poco el guardián, tú, a ver si el guardián hace algo, no lo sé, ¡Madre mía! ¡Vamos! a funcionar el guardián de la muerte, tú, a ver, Jack, hemos conseguido lo que quería, sí, venga, la de caña, Cecilia cura a Jack, toma ahí, 2600 de daño, me quitan la velocidad, a lo mejor, no sé, es que hago muy rápido, me ha dormido dos, tú, vamos a curar a Cecilia, no, Rudy, perdón, está en la mierda, va por él, hijo puta es, tío, pero estoy igual, ha sobrevivido con 28, he puesto la velocidad, eh, porque es que si no, el guardián, por hacer algo, tú sigue curando, púrate tú, 800, no es mucho, eh, como me duermen a los tres, estoy muerto, eh, cañón de mano, Cecilia, es que lo único que voy a hacer es curar, es mal que estoy curando al, al que se acaba de, 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 de herir, digamos, super guardián, Cecilia cura a Jack, que está muertísimo, ahora son 800 de daño, ¿no?, más o menos, vale, más o menos, me gustaría que Jack se despertara, no por nada, si no por algo, no se despierte, estoy jodido, me gustaría que te murieras ya, ha dicho arqueroso, me he quitado 700 allá, uff, eh, Jack está despierto, ¿no?, si, 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 pues te vas a cagar, toma ya, y Cecilia cura a ti tu misma, que te mueres, matalo, por dios, ojo, ganamos, sí señor, ha costado esta pelea, eh, ha sido jodida, ha sido jodida, por canción que han acabado los tres, pero como podéis ver, estaba preparado, más o menos, dice, no puedo creer que los golen estén de su parte, las armas actúan según las órdenes de quienes las emplean, ese golen ha sido probablemente reprogramado, somos distintos, no se, no, no se los puede reprogramar, muy bien, voy a curar eso, no sé, a ver qué dirán, me ha dejado muertísimo el bicho, voy a guardar y vamos para arriba, ha costado, eh, ha costado la pelea y, bueno, había otro golen, eh, tiene que salir, se llevaron dos, vamos, bueno, no, el otro fue el que maté que era el perro, no, creo que sí, que se transformó el perro en el bicho, no me gusta nada esto, eh, voy a guardar, siento frías y extrañas vibraciones del más allá, nos abalanzamos, he guardado, así que sé, ay Dios, supongo que aquí va a estar la madre, ¿no?, dice, una fuerte sacudida, la foto esfera debe estar en movimiento, madre, estás aquí, he venido a partirte la cara, madre, sí, ahí está, mírala, ala, tenía que haber recargado la munición, mierda, bueno, yo soy la madre, reina de la raza demonio, he destruido muchos sistemas estelares, todos llenos de vida, soy el mensajero de la muerte, seres vivos, venís a juzgarme, ven a partirte la cara, ¿acaso buscáis en la gloria de haber sido devorados por tal eminencia?, claro, precisamente ahí no es a que nos devoresis, ay Dios, vale, este bot tiene pinta de ser muy, muy jodido, eh, así que no sé yo si tirar mucho de los propulsores, vale, se toma por culo de Rudi, veamos a ver el daño que me hace, debe ser un gran furia por probar, y a esta mujer le vamos a hacer lo de antes, bajarle, a ver si le afecta, eh, Hermes Stone, ala, 291 y paralizado, que bien, 221, vale, cámara venta, espero que no funcione en ella, en el bicho delante no funcionó, vale, en esta si ha funcionado bien, bien, ahora va a atacar más lento, eso me viene bien, siempre, vamos ahora a Rudi, cañón de mano, me caen muchas balas, eh, vamos a quitarle parálisis a este hombre, con Bansa muera, si, me pone la velocidad, no, que estuvo un poco lento, otro que ataca a los tres, joder, me gusta eso, tío, porque me tiene todo el tiempo curando, me gustaría probar si le haces esto mucho daño, no, Cecilia, cura, aquí, yo que sé, tío, allá, 414, vaya mierda, el ataque, la metalítica hace más, seguro, ay, toma un tanto ataque, tomamos un bazo, a la metalítica, que creo que hace más daño, y tú, cura, te ativísima, 852, mucho más, y este, 920, ay, hostia, tenemos un pequeño problema, Jack está sin mana, ya que está sin mana, tío, para un metalítica más, tengo, me tengo que echarle un frutónimo de esos, pura a Rudi, así evitamos de problema, a ver, ajá, lo he esquivado, muy bien Rudi, haz tu guardián, Jack, no puedo hacer nada, mmm, tendría que echarle una maje manzana, y Cecilia, cúrate a ti misma, voy a estar curando todo el rato, eh, no me fío, sí, porque hace ataques quedan a los tres, ahora junto a este guardián, 747, no está mal, menos mal que he curado, eh, menos mal que he curado, el de mano, Jack puedo hacer esto, te vas a cagar ahora, y tu cura a quien, quien tiene menos, cura a Jack, vale, Jack, dos mil y pico vida, bien, ah, lo estaba aguantando, lo estaba aguantando, como haga eso, muchas veces seguido estoy en la mierda, eh, hace una hoja cura, para curar a Cecilia, que está muertísima, eh, Cecilia cura a Rudi, es que te has machos polvo, tío, joder, vete a la mierda, deja de hacer eso todo el puto rato, vale, es que es injusto, tío, hazte una hoja cura a ti misma, y se diría cura de a ti misma, hemos ganado, hemos ganado, wow, tío, pues pensaba que sea más difícil, y los humanos no lo pueden hacer, hemos ganado, tío, ha sido más fácil de lo que pensaba, pensaba que iba a costar mucho más, que el rollo que iba a tener como el doble de vida, lo que lo he quitado, pero bueno, vamos bien, que terrible, los humanos venciendo al vencido, no, 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 si, la belleza me llena el pensamiento por última vez, es la belleza superior que puedo experimentar, la propia desintegración, todo se queda en nada, la luz retorna a la oscuridad, hemos matado a la madre, una fotoesfera se ha caído al mar, aquel golpe de la foto de la esfera, perdiendo el control después de dejarlo, nadie puede salvar la esfera de su hundimiento ahora, tenemos que dar ganos para salir de aquí, humanos, formáis parte de este viaje a la profunda oscuridad, disfrutad del viaje tanto como yo disfruto de un final poético, estamos saliendo del fondo del mar interior, no se puede detener la fotoesfera, ok, hemos matado a la madre, supuestamente iba a ser el boss final, pero parece que no, mira, que hace aquí esta, hace guanaki, no quiero formar parte de esto, ¿qué estás haciendo aquí? Capitán Bartolomeu, McDougall, deprisa, o lo pagaremos caro, esto, esto ha caído del cielo, el agua entra por todas partes, volvamos a las galosinas, no quiero ser comida de peces, no se como ha llegado esta gente aquí, porque si, pero bueno, ok, que momento, sobre todo el capitán no pintaba nada, o sea, la otra vale porque a lo mejor se ha enterado de lo que iba a hacer, pero, el capitán del golosinas, o sea, el Bartolomeu, no tiene ninguna idea, solo lo ha dicho la rubia, aquella vez creí que no teníamos escapatoria, fui yo quien sugirió que si giramos a la gran bola, ya era hora de que comenzara a sentirme apreciada por aquí, ¿estabas preocupado por Rudy? bueno, estaba preocupado por Rudy y dije, oh, si, creí que podría, no, 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 ¿de dónde has sacado esa idea? se ha enamorado de Rudy, ¿qué dicen? una mirada vale mil palabras, jajaja, que cabrón el maduro metiendo el ojo en el de la llaga, dice, el jefe ha sido derrotado y la princesa tiene lo que estaba buscando, vamos a pasarlo bien, finalmente pude cumplir mi destino como una princesa, sin vosotros chicos no hubiera podido hacerlo, gracias a todos, el juego no ha acabado, os aviso, parece que sí, pero no, tengo algunos asuntos pendientes que atender, derrotar a la madre no era mi objetivo, Jack, el viaje de Bamburais no acabará hasta que supere sus asuntos pasados, al azar, jajaja, tienes razón, no ha acabado, ya os lo he dicho, pero el juego todavía le queda, vamos a la mitad más o menos, no te olvides de nosotros, tú, tú debes ser, ajá, mira quién era eh, Zakefield, de los caballeros quarter a tu servicio, ¿quién demonios sois chicos? nunca os di permiso para subir a Bamburais, esto es una advertencia y una declaración, tomaremos Filigaya, destruiremos a los guardianes y os arrebataremos vuestra fuente de poder, ese será el fin de la raza humana, vale, os mataremos, que remedio, dice, ya he tenido bastante esos chicos, ataquémosles, no estás de acuerdo princesa, están decididos a gobernar el mundo, volvamos a Dleider, tenemos que planear nuestro siguiente movimiento, bien, bueno, ya os dije que estamos a la mitad del juego, todavía quedamos bastante, unos días más tarde, Sala Consejero, bueno, Consejo, Saja, Sala del Consejo, la Dleider, mira esta Emma, la científica, hay dos cofres cerrados, que cosas hay, supongo que serán cargadores, o eso, o manzanas, dice, bien, estáis todas aquí, que queréis, porque nos habéis convocado aquí, hoy hemos sido atacados por demonios, pues tenemos que devolver el favor, la sé, por lo que he oído, parece que el enemigo está acelerando sus planes, la liquidación de toda vida en Filigaya, y la completa destrucción de los poderes de los guardianes, tenemos de evitar que nos saquen ventaja, por eso fundé AIE, Agencia de Inteligencia Emma, je, hmm, Vaya, qué interesante, Uh, dos segundos, vamos, Cecilia, Rudy y Jack formarán nuestro equipo de reconocimiento, el capitán nos proporcionará transporte en el mar interior, tu trabajo es conseguir toda la información posible sobre el enemigo, Para ganar la guerra, debemos ganar la batalla de desaber. ¿Preguntas? ¡No! ¡Pues en marcha! ¿Qué vas a hacer, profesora Emma? Dirigir a E. Os ayudaré como maestro de armas. También me gustaría estudiar el diario de Cepet sobre el ave metal. Esa es la nave voladora, ¿vale? Que nos la darán para poder... Hay algo interesante en este libro. Hace mil años la capacidad para volar era realidad. Hay algunas teorías interesantes sobre el vuelo en este libro. Me gustaría estudiarlo... Me gustaría estudiarlo. ¿Me lo dejas? Te prometo que no escribiré en él. Entregado pájaro metálico. Toma ya. ¡Guau! ¡Qué estimulante! ¡Hala! ¿Y ahora qué? Dice, hemos conseguido el prisma. Ya no tendrás que viajar más, princesa. A mí, en cambio, me quedan algunos asuntos pendientes. ¿La venganza? No puedo detenerme ahora. Algo me ha pasado durante nuestros viajes. No sé exactamente qué, pero siento que me tengo que quedar con vosotros. Rudy, llévame contigo. Bueno, vale. Gracias, Rudy. No te arrepentirás. No aceptamos un no como respuesta. Tú sí. Bien, hemos luchado juntos y conseguido mucho juntos. ¡Hala! ¡Bien! A ver que me deje aquí. Cargador y... ¡Ah, y manzana! ¡Hala! ¿Qué tengo que hacer ahora? Buena pregunta, eh. Está en la sala del consejo de Dreide. ¿Cómo que me tengo que alargar? Está en la habitación de la princesa. Ha recargado todo, ¿no? Sí. Vale. Tendré que ir a ver a Emma, ¿no? ¿Van a dar ahora la máquina voladora? No me acuerdo. Desde aquel trágico día de Dreide se ha convertido en un lugar pacífico. Pero en otra parte del mundo las cosas son distintas. Hemos podido recuperar el prisma de los demonias. Los demonias no se han rendido. ¿Qué haría el rey a Dreide en esta situación? Luchar contra ellos, hombre. ¿Qué va a hacer? Es un rey. Tiene que proteger el reino. Se va a quedar de barzos cruzados, ¿no? Puto loco. Vale. Me imagino que tengo que ir ahora a Emma. No lo sé, eh. Te, 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 te... 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 Te... Ahora lo que no tengo ni idea es que hacer, eh. Porque creo... Es que necesito colocar en el barco el... El avión para poder ir a los otros lugares que me quedan. Porque ahora mismo ya no puedo hacer nada. Mi mentor fue un maestro ambulante de armas. Más que un maestro de armas era cazador de sueños. Tenía un laboratorio allá por el lejano este. Ajá. ¿Qué quieres que vaya al este, no? Vale, ya recargarme la munición. Que se me olvide, eh. Y también quiero mejorar esta arma. Por mejorar. No sé cuánto llegará de máxima esto, pero... Vamos a ponerla. 40. Esta arma va a hacer muy poco daño, por lo que veo, eh. Con su subida al máximo. Está muy atrás de las otras. 15.000 dólares. Estoy quedando sin dinero, eh. Vamos a joder esto. Vale, esto ya nos llevamos a 85. Es la... Bueno... No es muy buena, eh. En daño y tal. Veremos. Me estoy quedando sin pasta, chicos. No pasa nada. Puedo vender un montón de cosas todavía. ¿Qué lo he hecho? Mejorar al máximo, aunque no creo yo que sea mejor que las otras armas que llevo. Hasta va llegar a 90 o así, ¿no? No. 89. Madre mía, vaya mierda. ¿Y a cuántas balas llegará? Como mucho, 12 diría yo. A la 9. A la 10. A la 11. Y la 12. No creo que pida más, ¿no? Sí. ¿Veis? No. Pues esta arma mejorada al máximo no es muy buena, eh. La mejor es esta de momento, la de arriba. El propulsor. Y el cañón de mano. Entre los dos. Está lo mejor. Las otras dos son bastante malas. Pero malas, eh. ¿Cómo voy de dinero? 55.000, ¿no? Vamos muy bien de dinero. Debe de vender cosas. Vale, vamos a... Al tío este para que me recargue la munición. Perfecto. Y la vamos a dejar aquí, porque como eso no da arma y eso. ¿Vale? Guardamos. Y la vamos a dejar aquí. Seguramente nuestro destino es ir a... Voy a mirar un momento aquí fuera, que estaba el barco, me imagino. No, este destino es ir al este. Al laboratorio del... Veis, está aquí el barco. Nuestro destino es ir a la derecha, al este. Que dice tía que hay laboratorio. La pregunta es dónde. Así que yo me imagino que ahora por ahí por la derecha del todo podré salir. Si seguimos el punto rojo, ¿no? Seguimos por ahí con el... Lo que es el mar, ¿no? Vamos bajando a la derecha derecha. Veis el caminito que es como un río. Hasta lo que sería la derecha del todo del mapa, donde es el marco. Pues ahí. Saldremos por ahí y podemos ir hacia arriba. Que me imagino que el laboratorio del tío este estará en la isla esa de ahí arriba. Grande. Porque si hay un laboratorio que está al este, o está en la isla de ahí arriba, o abajo del todo. El trozo ese grande que falta por mirar. No lo sé seguro. Pero imagino que tiene que estar por ahí, porque está al este. El este es derecha, obviamente. Así que habrá que ir por allá. Pero bueno, ya veremos. Como decía, vamos a dejar aquí. Vamos a partir de aquí. Y ya en el siguiente capítulo, chicos. Pues veremos a dónde tenemos que ir. Pero seguramente será para allá, ¿vale? Así que venga, chicos. Se despedida de este capítulo. No me acuerdo que sea de Willam. Si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuamos dando la caña. Pues hasta el próximo. Adiós, chicos.